Feria Tertia, Infra Hebdomadam Octavam Perannum, Salvete Fratres et Sorores, Sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum, Eces Lectio Sancti Evangelii Secundum Marcum. In ilo tempore, cepit Petrus Iesu dicere, ecce nos dimisimus omnia et secutisumus te. Haid Iesus, amen dico bovis, nemo est, cui reliquerit Domum, aut fratres, aut sorores, aut matrem, aut patrem, aut filios, aut agros, propter me, et propter Evangelium, cui non accipia centi estantum, nunc in tempore hoc domos, et fratres, et sorores, et matres, et filios, et agros, cum persecucionibus, et in século futuro vitam eternam. Multiautem erunt primi novissimi, et novissimi primi, verbum Domini. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor Hecaton ta plasiona nun en to cairo tuto, oikías, caia delfús, caia delfás, caia meteras, caia tegna, caia grus, metadiogmon, y en to aioni, caia de la edad futura, 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 Amén. Genedicamus Domino. Deo gracias.